Feliz campeón Cristian, pero digamos que Alianza hizo el mejor partido del año, ¿no? Sí, sí, pero ya de nada valió, siempre se acuerdan del campeón Ahora dime una cosa Cristian, vas a seguir en Alianza, ¿qué has pensado? No, ahora lo salí de ocasiones y ahí va a pensar las cosas